Este tema dedicado a mi amado jefe de misión de vida Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien pida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien pida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no estoy solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no estoy solo No estoy solo porque Dios cuida de mí En mi vida no hay dirección Tomaré otra decisión No sé por qué estoy fuera de ti Necesito un poco más de Dios Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no estoy solo Nunca estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí